Muy bien, quiero iniciar como introducción leyendo un pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 20 y verso 20 Dice la palabra del Señor, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos Postrándose ante él y pidiéndole algo, oiga esto, él le dijo ¿qué quieres? Ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda ¿Qué tal esa petición de esta hermosa madre? Definitivamente las mamás, bendigo a cada mamá, bendigo a mi mamá De verdad que sí porque siempre están ahí para poder buscar lo mejor para nosotros Y me llama la atención esta petición porque imagínese, la mamá de estos hombres acercándose con Jesús Pidiéndole algo que usted va a ver cuál es la respuesta de nuestro Señor Verso 22, entonces Jesús respondiendo le dijo no sabéis lo que pedís Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado Y ellos le dijeron, mire lo que le dijeron, podemos Él les dijo la verdad de mi vaso beberéis si con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo Sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre Cuando los 10 oyeron esto se enojaron contra los dos hermanos Quiere decir entonces que estos dos hermanos eran de los discípulos de Jesús Y los otros 10 han dicho, hola muchachos que claveros usted decidió una vez Hombre como traen hasta su mamá para pedir eso, que bárbaros Verso 25, entonces Jesús llamándoles les dijo Me llama mucho la atención y disfruto tanto que cada momento Jesús Lo aprovechaba para poder enseñarle a sus discípulos Entonces les dice sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que son grandes se ejercen sobre ellas potestad Note algo Quiere decir entonces que una posición muchas veces en tu vida Atención a esto que pudo convertirse o llegó a ser una bendición Por la cual tú habías estado orando Te puede desenfocar y puede hacerte enseñorear sobre alguien Eso es delicado Verso 26 Más entre vosotros no será así les dice el Señor Wow Jesús estableciendo un estándar Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Mira que poderoso Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo Wow aquí podemos ver claramente Que Jesús es el servidor por excelencia Ahora mire que mire que tremendo porque Tal vez cuando los discípulos escucharon esto dijeron bueno entonces si queremos ser grande Tenemos entonces que servir a los demás No era necesariamente lo que estaba diciendo Jesús Porque no quiere decir que para que tú llegues a una posición y te puedas enaltecer a ti mismo Y puedas cumplir con tu propósito de que otros te sirvan a ti Entonces debe sacrificarte a ti para poder servir a los demás No, no, no momento Cuidado con esas intenciones en tu corazón No, Jesús fue claro Él dice el que entre vosotros quiera ser grande Será vuestro servidor Ah quiere decir entonces que el servir Traerá como resultado Que Dios te permita en algún momento Poder dirigir a otros No sirvas de la manera equivocada Para que entonces digas Ah en ese momento Dios me va a poder dirigir a otros No, 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 no El servicio traerá como bendición muchas cosas a tu vida Pero tu corazón debe ser con ese espíritu Que Jesús estaba enseñando acá Porque luego al final dice Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo Si se trata de posiciones dice Jesús Aquí hay una sola respuesta Sirve Sirve a los demás Y me llama la atención esto Porque muchas veces nos cuesta Seguir los pasos de Jesús a nosotros los cristianos Mire que irónico Usted sabe que el hecho de llamarnos cristianos Es porque somos seguidores de Cristo Pero entonces Cristo nos viene a enseñar algo Y ponemos nuestros argumentos Ponemos nuestra manera de pensar Damos nuestras opiniones Tenemos nuestras fabulosas ideas Y queremos desenfocarnos de aquello Que Jesús quiere que nosotros hagamos ¿Por qué le comento esto? Porque a nosotros como cristianos muchas veces nos cuesta esto Pero me llama la atención lo siguiente Que otras personas incluso Que no se dicen llamar cristianos Han seguido el ejemplo de Jesús sin ningún problema ¿Cómo así pastor? Mire le voy a leer algo Que es impresionante Oiga lo que dice acá Esto lo investigué Le iba a decir así para Sentirme guau en la biblioteca No, no, no Ahora ya no es así Lo googleé ¿Sí? Esto lo googleé Como muchos de ustedes pueden googlear algo Pero me sorprendió Y me apasiona mucho este tema Mire Evangelismo de marca Ojo, mercadólogos, empresarios, vendedores Todos los que tengan algún servicio que poder dar o recibir Evangelismo de marca Dice Se atribuye a Mike Murray Responsable de marketing de Apple En la época de la computadora Lisa El haber acuñado el concepto de evangelista tecnológico Pongas mucha atención Poco después a mediados de los 80 Guy Kawasaki Se convertiría en el primer evangelista jefe oficial de Apple Y en el primer principal teórico del marketing de evangelización El evangelismo de marca es una manera Es un método Que estas grandes empresas y corporaciones Utilizan dentro de su equipo de ventas Para poder promover el producto Que se les ha entregado Como una causa Para poder cumplir O en este caso Para poder vender Me llama mucho la atención Porque leyendo acerca de esto Resulta ser que ellos tienen sus cinco mandamientos ¿Qué talito? Mire, mire, mire Evangelismo de marca Cinco mandamientos Por favor No me diga que lo sacaron de una revista Pues Yo le aseguro que estas personas Se dieron cuenta Que Jesús En la historia Voy a decir algo aquí fuerte Pero quiero que De una manera madura Usted lo entienda Ellos se dieron cuenta Que Jesús en la historia Se había convertido En el mejor vendedor Del mundo Por supuesto que usted y yo sabemos Que Jesús no vendía Un producto como tal Pero a esta gente Lo que le llama la atención Es que dos mil años después La gente quiere seguir Sabiendo de lo que Jesús Le daba a los demás Entonces Deciden adoptar esos términos Evangelismo De milagro No le llaman discípulos A sus vendedores Pero tienen cinco mandamientos Se los quiero leer Oiga esto En una ocasión Kawasaki ha resumido Los mandamientos Del buen evangelista De marca Número uno Tener una buena causa Guau Vaya si nosotros No tenemos una buena causa El sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Dos Oiga Amar la causa Este hombre Le enseñó A sus equipos A amar la causa Tres Buscar Aquellas personas Que necesitaban El producto Y oiga esto E ignorar A los que no creían En el producto Cuatro Dejar Que la gente Se acerque A la causa Y este Me sorprendió Oiga esto De verdad Es demasiado ¿Sabe cuál es El quinto mandamiento? Aprender a predicar Del producto Uy ¿En serio? Mire yo de verdad Yo leía esto Y decía Cabezón Cabezón ¿Cómo es posible Que otras personas Que no han vivido La gracia Y la misericordia De Dios En sus vidas Como nosotros Lo hemos hecho Estén dispuestos Y aptos Para poder aplicar Esto que leíamos Acá Y ojo 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 con esto ¿Sabe para qué? Para vender Un producto Para vender Un teléfono Para vender Una computadora Para vender Una tablet Uy creo que Dios Está hablando Y si Jesús Es el servidor Por excelencia Yo quisiera que En esta noche Pudiéramos aprender Cómo servía Jesús Cómo lo hacía Él ¿Sabe? Porque estoy convencido De algo Nos vamos a convertir En los mejores discípulos En los mejores servidores Porque lo vamos a hacer Como Jesús Lo hace Pastor Pero ¿Y qué beneficio Me trae a mí Servir? Leíamos en otra oportunidad Una frase Que decía Si tú sirves Sirves Si no sirves No sirves La frase como tal Nos enseña Que tan útiles Podemos llegar a ser Entonces El servir En nuestras vidas Es indispensable Y debe ser Parte De cada uno De nosotros Pero ¿Sabes lo que diferencia Sea a nuestro Señor Jesucristo? Es que Él No sólo murió Por esa causa De amor a nosotros Sino que Él Resucitó Para darnos vida eterna Para poder traer Salvación A cada uno De nosotros Entonces ¿Cómo servía Jesús? Dando su vida Yo me ponía a pensar Y decía Señor Pero realmente Ese sacrificio Ya ninguno de nosotros Lo podemos hacer Efectivamente Ya nadie Fue un sacrificio Y nada más Pero entonces Entiendo lo siguiente Oigan esto Vida Vida Es igual a tiempo Podríamos nosotros Servir como Jesús Y empezar a dar Nuestro tiempo A los demás Ay pastor Lo que usted Me está pidiendo Si es que Yo no tengo tiempo A mí el tiempo No me alcanza Le muestro un secreto Cuando nosotros Decimos El tiempo No me alcanza Debemos Invertir Eso que estamos Declarando Y entender lo siguiente Cuando nosotros Regularmente decimos No es que a mí El tiempo No me alcanza Es porque supuestamente Tienes poco tiempo Pero qué tal Si lo planteas De otra forma Y entiendes Que si a ti El tiempo No te alcanza Es porque Te has convertido Incluso en una persona Más veloz Que el tiempo Y el tiempo Viene detrás De ti Persiguiendote Yo declaro En el nombre De Jesús Que tu tiempo Te va a rendir Te explico Por qué Porque cuando tú Aprendes a servir Como Jesús Vas a empezar A dar tiempo A los demás Tiempo clave Tiempo de calidad Tiempo para tu familia Tiempo para tus hijos Tiempo para tu equipo De trabajo Tiempo para tus clientes Dedícales tiempo Dales tiempo Tiempo Ojo empresarios Queremos que nuestras Ventas se disparen Y queremos que Que el grupo objetivo Al que perseguimos Nos brinde su tiempo Para poder comprarnos Un producto Aprende como Jesús hizo Da tu tiempo Porque todo lo que siembres Vas a cosechar No pidas que alguien Te ponga atención Y te dé su tiempo Para algo que le ofreces Si tú no estás dispuesto A ofrecerle tu tiempo A esa persona Si tú no estás dispuesto A ofrecerle tu vida A esa persona Uy esto está grueso ¿Cómo servía Jesús? Con humildad Filipenses 2 Del 3 al 8 Nada hagáis por contienda O por vanagloria Nada Nada Dice nada ¿Qué es nada? Nada Nada hagáis Ni por contienda O por pleito Ni por vanagloria Antes bien Con humildad Dice la palabra Estimando cada uno A los demás Como superiores A él mismo Este es un principio Mire Uy poderosísimo Jesús en ningún momento Se consideró superior A otros No Si se da cuenta Él era servidor De otros Él hubiera podido Venir Con autoridad Y eso que él Si la tiene Y con esa solvencia Decir Mire momento Yo soy Dios De todos ustedes Así que todos Se postran Todos se humillan Me obedecen Y me sirven Oh Sorpresa Contrario a eso Dijo Vengo a servirles A ustedes Vengo a millarme Ante ustedes Wow Verso 4 No mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual También por lo de los otros Yo no sé si Están recibiendo Esta palabra Todas aquellas personas Todas aquellas personas Que tienen que ver Con servicios Y les digo una cosa Todos aquí tenemos Que ver con un servicio Que recibimos O con un servicio Que damos Todos Y somos muy buenos Para quejarnos De los servicios Que alguien más Nos puede dar Pero cuando nos toca Servir a nosotros Somos así De extraordinarios Como esperamos Que sean con nosotros Dice el verso 5 Vaya pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús Y lo leíamos En En aquella oportunidad Donde Jesús siendo en forma De Dios No estimó el ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y la muerte De cruz Como servía Jesús Querida iglesia Querida familia Queridos amigos Que están conectados En esta noche Como servía Jesús Servía con humildad Incluso Es posible Que Dios Te haya dado La oportunidad De tener algo Único Para ofrecer A los demás No te jactes De ello Sino que con humildad Ofrécelo A ellos Como servía Jesús Él servía Con entrega Juan capítulo 13 y verso 3 Sabiendo Jesús Que el Padre Le había dado Todas las cosas En las manos Y que había salido De Dios Y a Dios iba Se levantó De la cena Y se quitó Su manto Y tomando Una toalla Se la ceñó Luego puso Agua en su Lebrío Y comenzó A lavar Los pies De los discípulos Y a enjuagarlos Con la toalla Con que estaba ceñido Entonces vino Simón Pedro Y le dijo Señor Tú me lavas Los pies Respondiendo Jesús Le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes Ahora más Lo entenderás Después Pero le dijo No me lavarás Los pies Jamás ¿Sabe por qué? Porque Pedro Tenía el concepto De que si Jesús Era su Señor ¿Cómo era posible Que él se iba a humillar A lavarle los pies? Verso 8 Ah perdón Ahí en verso 8 Pedro le dijo No me lavarás Los pies jamás Jesús le respondió Si no Te lavaré No tendrás Parte conmigo Wow ¿Sabe cómo servía Jesús? Con entrega Él decidió Entregarse Por completo Él decidió Decirle a sus discípulos ¿Saben algo? Voy a quitarme el manto Y voy a tomar Una toalla Y voy a decirles Estoy aquí Para poder servirles No bastó eso Sino Que se humilla Se humilla Y empieza A lavar los pies De su equipo Wow Cuando él se humilla Y empieza a lavar Los pies de su equipo Yo le aseguro algo Su equipo Fue transformado Cuando nosotros Nos humillamos Ante nuestros equipos Y les decimos Aquí estoy Para poder Servirte Nuestro equipo No solamente Es transformado Sino que tiene Un nuevo concepto De lo que es servir Jesús estuvo Dispuesto A hacerlo Jesús dio Su vida Jesús se humilló Jesús se entregó Te hago una pregunta En esta noche Quisiera servir Como Jesús Todos dirán Si pastor Yo quiero Fantástico Yo te aseguro Que él te va a ayudar A poder hacerlo Pero es importante Que descubramos juntos Lo que dice Lucas 9.23 Y decía A todos Si alguno Quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Vaya Si es difícil Negarse a sí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Dice ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que tomar La cruz? Cada día Y sígame ¿Cómo pueden explicarte Que Jesús Se está esperando Que si somos Sus seguidores Tomemos nuestra Cruz Cada día Verso 24 Porque todo El que quiera Salvar su vida La perderá Y todo aquel Que pierda Su vida Por causa De mí Este La salvará Ese es un Principio Clave Jesús está Revelando acá Incluso Cómo salvar Tu vida Pero es importante Que tomemos Una decisión Y la decisión No sólo es Señor Aquí estoy Para servirte Sino Señor Si es necesario Negarme a mí Negarme a mis sueños A mis anhelos ¿Sabe qué descubrí? Descubrí que cuando Tú empiezas A cumplir Los sueños De Dios Él se encarga De cumplir Los tuyos Aprendí Que uno Debe aprender A vivir De las añadiduras De Dios Por cuanto Decidiste Buscar Primeramente Su reino Querida familia Querida iglesia Queridos líderes Queridos empresarios La clave De la bendición Más grande Que Dios Tiene para ti Está en que Tú estés Dispuesto A servirle Al Señor A servir A los demás A tomar Tu cruz Todos los días Y decirle Señor Si lo que Hoy tengo Realmente Ha sido Por gracia Cómo no Darlo A los demás De gracia Quiero que me Permitas orar Por ti Cierra tus ojos Ahí donde Estás Padre En el nombre De Jesús Muchísimas Gracias Gracias por tu Amor Gracias por tu Misericordia Gracias Señor Porque nos das La oportunidad De aprender De ti Del servidor Por excelencia Jesús Gracias Gracias por Haber venido A dejar Ese estándar De servicio De entrega De amor De humildad De pasión Por los demás Gracias Por dar Tu vida Jesús Ayúdanos Ayúdanos A poder Servir A otros Y que Nuestra vida Este rodeada De eso Señor De oportunidades Para poder Servirle A nuestras Familias De poder Servirle A nuestro Prójimo Y de poder Servirle A todos Aquellos Que nos Rodean Yo bendigo A cada una De estas Personas Que están Hoy acá Señor Conectadas Y te pido Que tu Santo Espíritu Sella esta Palabra En sus Corazones Y que pueda Venir una Transformación En sus Vidas Y no solo Eso Señor Sino que También oro Por sus Peticiones Y sus Anhelos Para que Tu cumplas Señor Aquello Por lo cual Han estado Creyendo Porque yo Declaro Que en medio Señor De aprender De ti Como servidor Por excelencia También Señor Tu poder Se manifiesta Así que Declaramos Sanidad Restauración Declaramos En el Nombre De Jesús Un toque Especial De tu Presencia Sobre la Vida De tus Hijos Y declaramos Señor Que tu Poder Se manifiesta En medio De cada Una De sus Necesidades En el Nombre Poderoso De Jesús Gracias Señor Amén Amén